Muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy IncoSky, y en esta ocasión vamos a hablar sobre Javi Oliveira y es porque ha pasado algo que me parece demasiado desagradable, ya es pasar muchos límites, ya es algo muy feo hacia una persona, y es que una persona que se llama Juanjo Menéndez o Cadena Juanjo Blog, que es el nombre de su canal, ha hecho un directo pero realmente no solamente insultándolo, mintiendo y diciendo literalmente barbaridades y dejando que digan barbaridades. sobre Javi Oliveira, y es que para que entiendan un poquito, porque no hablamos en este canal sobre personas como Juanjo Menéndez, y es que ellos tratan sobre todo lo que es el salseo del corazón, no lo que sería la prensa rosa de España, y al igual que Cadena Juanjo Blog, que es el canal de Juanjo Menéndez, Javi Oliveira tiene otro canal que se llama Telesalseo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? La raíz de todo esto, para que entiendan un poquito todo este conflicto, es que hubo una entrevista muy famosa a una persona muy muy famosa que se llama Antonio David Flores. En su momento, Juanjo Menéndez quiso quedarse con esta entrevista mintiendo y manipulando un poco la situación. Esto es lo que dice Javi Oliveira y que se queja de Juanjo Blog, que él se quiso quedar con una entrevista que es una entrevista que realmente iba a dar vueltas, y ha dado vueltas en muchos, muchos noticieros y demás. Ahora bien, era la entrevista a una persona que se llama Antonio David Flores, que no había hablado en ese momento, que era todo el mundo quería saber qué es lo que iba a decir, entonces era algo muy esperado. Bien, Javi Oliveira se enojó con Juanjo Blog, por lo que pasó, Juanjo Blog dijo que no, que Antonio David Flores le dijo que solamente era para ir a la entrevista, y hubo un montón de cosas por el estilo. Hubo mentiras, no mentiras, críticas, no críticas, a lo largo de estos dos años se han ido criticando el uno con el otro, pero más Javi Oliveira a Juanjo Blog que Juanjo Blog a Javi Oliveira, pero en realidad Javi Oliveira suele criticar más los errores que él hace, porque también hay mucha desinformación y muchas cosas por el estilo. Entonces, ha habido una especie de choque entre ellos, ha habido mucho mal rollo entre ellos, y una cosa es que la crítica, y una cosa es que tú critiques a una persona, una cosa es que tú no te guste alguna actitud, alguna cosa, y tú lo vayas a criticar. Ahora bien, otra cosa es que te metas con la persona y hasta con la familia, o engañes, o mientas de cosas que son públicas, de cosas que tú las puedes ver, no necesitas, o sea, engañar literalmente. Y este muchacho, este señor, Cadena Juanjo Blog, sí lo ha hecho, en varias ocasiones. Pero, ¿qué es el problema? Y es el problema de ahora, que hizo un directo enorme, que de dos horas y media aproximadamente, donde dijo literalmente barbaridades, y dio pie a que se dijeran barbaridades sobre Javi Oliveira. Ahora bien, primero les voy a mostrar un poquito todo el contexto, ¿no? Esta es la famosa entrevista que tuvieron, que fue hace como dos años, ¿no? En junio de 2021, un año y medio aproximadamente, ¿no? Que tuvieron esta entrevista, la famosa entrevista, que antes, que no iba a haber la entrevista, si iba a haber después, hubo mucho conflicto. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que esta persona, que es Antonio David Flores, nunca ha dado la cara, nunca ha hablado sobre lo que pasó en la entrevista, o sea, atrás de la entrevista. Nunca dijo nada sobre este tema. Y Juanjo Bloch siempre decía que la entrevista no era para ti, que era solamente para mí, y por eso se dio las cosas como se dieron. Javi Oliveira dice que esto es mentira, siempre ha mantenido que esto es mentira, pero ¿qué es lo que pasó ahora? Que el propio Antonio David Flores salió recién ahora, casi un año después, a decir que todo lo que dice Javi Oliveira tiene razón. Entonces, y esto es lo que dijo hace unos tres días aproximadamente Antonio David Flores. Eso me parece un detallazo, porque al hilo de lo que estabas comentando, Pepa, sé por qué lo has comentado, imagínate en ese momento, cuando yo hablo con Javi y con Juanjo para hablar un ratillo con ellos y, bueno, para darle las gracias a la gente, ¿no?, por todo el apoyo que habían mostrado y demás. Y, madre mía, claro, como yo no tenía ni puñetera idea de YouTube, yo no sabía el porqué de la pelea, ¿no?, en mi canal, ¿no?, en el tuyo. No, porque yo he hablado antes con él, porque él no quiere hacerlo contigo, porque cuando lo realmente fácil, igual no hubiera sido pues hacerlo de primera hora, como estás haciendo tú, ¿no?, de emitir una charla conmigo desde los dos canales. En honor a la verdad. No, para que entiendan un poquito lo que acaba de decir Antonio David Flores, es que en ese momento, igual como cuando se propuso la entrevista, Antonio David Flores nunca tuvo problemas de hacer el directo o hacer la entrevista en ambos canales, no en uno solo, porque también una cosa que hay que rescatar de esa época que estaban haciendo directos Juanjo Bloch y Javi Oliveira es que ellos se enturnaban haciendo directos juntos. Un día, o sea, bueno, una semana era en el canal de Juanjo Bloch, otra semana era en el canal de Javi Oliveira, e iban turnándose, ¿no? ¿Qué pasa? Que de tanto turnarse, justo la entrevista, el día de la entrevista, tocaba en el canal de Javi Oliveira. Entonces, es aquí donde Juanjo Bloch dijo que no, que Antonio David dijo únicamente en el canal de Juanjo Bloch, ¿no? Que Antonio David Flores dijo, solo quiero hacer la entrevista en tu canal. Él mantuvo durante mucho, mucho tiempo esta mentira, dijo que no, que no, que no, que siempre en mi canal, que Antonio David dijo esto, pero ahora el mismo Antonio David es el que está hablando y que dice que, o sea, en ningún momento él dijo solamente en un solo canal. Él no, tampoco sabía mucho, o sea, no estamos hablando de una persona que ha estado en televisión, no estaba en YouTube. Él no sabe cómo se hacen las cosas en YouTube, pero él nunca dijo y en ningún momento dijo, solamente vamos a hacer la entrevista en un solo canal. La verdad, Javi Oliveira es lo que le dijo a Juanjo en su momento, ¿eh? En honor a la verdad, le dijo, vamos a hacerle los dos. No, no, Antonio David no quiere, la verdad, en honor a lo que yo sé desde primera hora. Para que entiendan, ¿no? Lo que la señora dice es que Javi Oliveira propuso a Juanjo Bloch hacerlo en ambos canales, simultáneamente, pero Juanjo Bloch no quiso. Según palabras de Juanjo Bloch, Antonio David Flores quiso únicamente en su canal y no en el canal de Javi Oliveira. O sea, solamente hace la entrevista en el canal de Juanjo Bloch. Obviamente, una entrevista tan grande, tan importante, iba a traer extremadamente mucha repercusión. A ver, en honor a la verdad, que la verdad la tengo yo, porque yo fui quien viví eso, el que llevaba razón en esa historia era Javi Oliveira. Y aquí está la parte más importante de todo esto, lo más grande. El mismo Antonio David Flores está reconociendo que Javi Oliveira siempre, en este tema, siempre tuvo la verdad. ¿No? ¿Para que entiendan? ¿Para que puedan ver? Realmente. Ya es que ve más nada. O sea, no puede venir nadie a decirme a mí, oye, no es que, no, no, perdona. O sea, porque entre otras cosas yo no gano nada, ni gané nada. Bueno, para que vean, ¿no? Para que entiendan un poquito, ¿no? El mismo protagonista, el mismo que ofreció el debate, porque ofreció la entrevista o charla, más que todo, perdón, no debate, ¿no? Entrevista o charla, es el protagonista. Él es el que ha ofrecido esto a estos canales. Entonces, si él está diciendo esto, que Javi Oliveira tenía toda la razón, y que Javi Oliveira sí estaba diciendo la verdad, en este momento Juanjo Bloch está mintiendo, ¿no? Javi Oliveira nunca cambió su discurso, y Juanjo Bloch cambió su discurso, la verdad, varias veces. Ahora bien, a raíz de estas palabras, que bueno, lastimosamente son como un año, un año y medio después, cuando Juanjo Bloch en su momento hizo mucho daño, porque hizo otro también directo, hablando cosas muy fuertes sobre Javi Oliveira, que, o sea, no sé, es un directo muy desagradable, la verdad, también usando mucho a la familia para atacar a Javi Oliveira, hasta le dice que es un, bueno, es un directo muy fuerte. Y este señor Antonio David Flores nunca salió a decir nada, literalmente a decir nada, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, aunque como dice aquí mismo Javi Oliveira, aunque es tarde, ¿no? Ya tarde, en su día hubiese servido esto, pero bueno, aquí al menos está dándole la razón. Entonces, a raíz de lo que dijo Antonio David Flores, Juanjo hizo este comentario en su tweet, ¿no? Hace el 19 de abril, o sea, estamos hablando hace como dos, tres días atrás. Señores, Antonio David Flores, Antonio David miente una vez más sobre lo que, sobre lo de la entrevista, sacó las pruebas de su mentira o pasamos a esas alturas de la película. La prueba siempre ha existido y nunca la publiqué, ¿no? Entonces, su gente, la mayoría de su gente, 855 votos, la mayoría, el 75% dijo que sí, ¿no? Y demuéstralo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es posible que Juanjo Bloch diga que Antonio David está mintiendo cuando es el mismo Antonio David el que le dijo a Juanjo Bloch las cosas? No, porque Juanjo Bloch siempre se ha agarrado a que Antonio David Flores le dijo a él. Ahora, la persona involucrada dice que esto es mentira. Entonces, aquí se genera la polémica y aquí es donde estalla todo. ¿Por qué Juanjo, o sea, está molesto con esa situación? Dice que Antonio David está mintiendo otra vez. Entonces, dice, voy a sacar la verdad, voy a sacar las pruebas, voy a sacar todo de que esta gente está mintiendo. Tanto Antonio David como Javi Oliveira, ¿no? Que yo no me quise quedar con la entrevista. Y este es el directo que ha hecho. Este es el directo de 2 horas y 20 en el que dice barbaridades de Javi Oliveira. O sea, miente, literalmente, o sea, pueden ver todo. Prácticamente 100% es mentira tras mentira, insultos, meterse con el físico, meterse con la persona, dejar que otras personas también se metan con esta persona. Y una persona que dice una barbaridad, literalmente una barbaridad. Y al final, no hubo ninguna prueba. No mostró absolutamente nada. Cero. Nada. Solamente hizo un directo para cagarse en la estampa de Javi Oliveira. Es todo. Y primero quiero mostrarles, antes de eso, yo en Twitter, para los que no me siguen en Twitter, hice una recopilación, ¿no?, de las cosas, de algunas cosas que dice Juanjo Bloch en su directo, porque en su directo dice muchas cosas. Y ahora vamos a ver, quiero mostrarles, ¿por qué digo que dijo barbaridades? No dijo cualquier cosa, no dijo cosas sencillas, dijo realmente cosas muy fuertes y muy desagradables. Ahora quiero escuchar, en su directo dice muchas veces muchas cosas. Yo solamente he recopilado algunas de las cosas que dice, pero pueden ir al directo y ver que hay demasiadas cosas que dice realmente. Y vamos a ver lo que he recopilado. Perdón, que te hace daño porque sí, para entretenerse o para hacer dinero. Luego dice, ¡ay! Perdón, vamos a escucharlo desde el principio. Perdón, que te hace daño porque sí, para entretenerse o para hacer dinero. Luego dice, ¡ay! Esto creo que no estaba desde el principio. Perdón, que... Perdón. Bueno, no importa. ¿Te hace daño porque sí, para entretenerse o para hacer dinero? Bueno, él dice en esta parte, que creo que no lo tengo acá. Él dice, ver que hay un hijo de puta, refiriéndose a Javi Libera, que te hace daño porque sí, para entretenerse o para hacer dinero. Así, directamente le llama hijo de puta. ¡Ay, qué macosan! Esta es la parte que me parece una de las partes más, más, más fuertes de todo esto. Y es que es algo demasiado desagradable. Como ustedes saben, a Javi Libera hubo una persona que lo ha acosado. No en internet, no, 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 no. Fuera de internet. Ha sido un conflicto que alguien, una persona de un fandom, salió a ser un acosador, literalmente, de Javi Libera. ¿De qué tipo de acosador estábamos hablando? Estábamos hablando de una persona que sacaba fotos, que agarraba una foto con su tablet, ponía su nepe, o sea, su miembro, encima de la tablet, y la tablet tenía la foto ya sea de los padres de Javi Libera, de la esposa o del hijo, porque Javi Libera, una de las únicas fotos que tiene en internet de sus hijos es del niño con su bebé, ¿no? Entonces, una persona colocaba su nepe encima de la foto, sacaba una foto de esto, ¿no? Y se la mandaba Javi Libera. Una persona que creaba, ustedes saben que en internet hay muchas como páginas para de clasificados, muchas páginas para encontrar cosas, ¿no? Esta persona subía a estas páginas como si fuera, si subiera una especie de negocio de prostitución, de pedofilia, de literalmente de las peores barbaridades que se pueden imaginar, con la dirección de Javi Libera, con la dirección o los teléfonos de los padres de Javi Libera, y no una vez. Eran muchas, muchas, muchas páginas y páginas y páginas. O sea, la persona se creaba una cuenta, creaba una especie de negocio en este lugar, o sea, como un clasificado donde tú colocas tu negocio, con los teléfonos de los padres, o ya sea de Javi Libera, con las direcciones o con los mapas también de esos lugares. También iba a la puerta de su casa, sacaba una foto al portón de la casa, y después la mandaba como mensaje. Hacía llamadas a Javi Libera, después las cortaba, o simplemente hacía llamada, contestaba a Javi Libera, y no había nadie detrás. Cosas así. Imagínense lo, sinceramente, el miedo que da porque él, Javi Libera, tiene dos hijos, tiene una familia, una esposa, y el miedo que debe ser que un degenerado haga ese tipo de cosas. Ha salido una, ha salido un canal de televisión, un, 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 un canal de televisión, bueno, un show de televisión que se llama, no me acuerdo el nombre exactamente de este show, que, y han hecho una entrevista a Javi Libera sobre todo esto, a equipo de investigación, se llama, que ha hecho una entrevista a Javi Libera, que ha hablado sobre el tema, que han investigado, esto, eso está judicializado, ha sido denunciado, ha habido muchas cosas. Ahora entienden, ¿no? Un acosador real, un acosador que realmente, realmente, ha hecho mucho daño. No una persona de internet que te, que te insulta, que te dice tonteras, no, 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 una persona que ha pasado de internet al mundo real. Veamos qué es lo que tiene que decir Juanjo Bloca acerca de esto. Señor loco que me acosa, que me enseña, que me ha hecho fotos, y que me enseña su nepe, y no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabéis que? Él primero se burla, ¿no? Se burla de esto. El tío cuando estaba en YouNow decía a las mujeres, le dice, ¿sabéis que el tío, refirió a Javi Libera, cuando estaba en YouNow decía a las mujeres que estaban colaborando con él, ten cuidado que me enfado y saco mi nepe y la pongo en una foto tuya? Estaban colaborando con él, ten cuidado que me enfado y saco mi nepe y la pongo en una foto tuya. Llega un momento que creo que esa historia también es inventada, es mi idea. No, o sea, cree que todo esto es un invento, se lo han inventado, así, simplemente porque está desesperado, enojado con Javi Libera, pero dice que es mentira, así, mentira. Perdóname la vida, tú funcionas así, tú eres peor que... Mira, él dice, tú eres peor que todo esto. Imagínate las cosas, las barbaridades que le ha pasado a Javi Libera, y él dice, y suelta, así nomás, que tú eres peor que las cosas antes mencionadas. Pueden creer, o sea, decir que Javi Libera es peor que un acosador que va a la puerta de tu casa, le saca foto, que crea páginas web con todo tipo, con pedofilia, con gente que hace prostitución y demás, vinculando la casa de Javi Libera, la casa de los padres de Javi Libera, los teléfonos de esas personas, y dice, tan pancho, que Javi Libera es peor que esto. Y repetimos, como has puesto los cuernos de tu mujer y se ha enterado por WhatsApp, el mundo. Ah, esto, por ejemplo, esto, lo que está hablando de lo que hizo Wismichu, que Wismichu mostró las capturas de que Javi Libera habló con Miare, ¿no? En las que estaba como ligando. Ahora bien, esta persona, Juanjo Bloch, dice en muchas ocasiones en su directo, que Javi Libera le puso los cuernos a su mujer. Es un cornudo, ¿no? El chiste es que todo el tiempo dice, supuestamente, pero supuestamente, o sea, lo dice así como que, meh, o sea, váyase a creerlo supuestamente. Lo dice simplemente para, para cubrirse las, ¿cómo se llama? O sea, los problemas, para cubrirse, decía él supuestamente, pero lo suelta con una facilidad. Y aparte, ¿qué te importa lo que Javi Libera haya hecho o no? En su vida privada. ¿En qué momento Javi Libera te ha atacado, atacado a tu familia, atacado a lo que haces en tu vida privada? ¿En qué momento? Javi Libera alguna vez ha dicho algo de ti siempre en respuesta a que tú digas algo de él. ¿Pero en qué momento él se ha metido con tu familia, te ha atacado o ha hablado sobre tu vida privada, de lo que haces o no haces en tu vida privada? Porque recordemos, alguna vez sí que Javi Libera ha dicho alguna cosita sobre Juanjo Bloch, pero ha sido siempre después de que Juanjo Bloch ha dicho algo de él. Juanjo Bloch se mete con sus visitas, Juanjo Bloch se mete con su familia, con lo que hace, con lo que no hace, y al responder, obviamente Javi Libera también le dice algo. Pero este señor, así de la nada, habla de lo que es un cornudo, ¿qué tendrá que ver? O sea, ¿qué tendrá que ver en la intimidad o la vida privada de alguien que lo haya sido, que no le haya sido? No es problema de nadie. Pero esa persona va y mete esto, y muchas veces, y él supuestamente lo suelta así por soltar. Pues supuestamente todo, pero bueno, está ahí todo. Has tenido 8 minutos en un canal. Felicidades. Felicidades. Yo para mí los cornudos son los que lo hacen, no las personas que lo suelan. Los cornudos son los que lo hacen. Él no sabe, no tiene ni idea de la vida privada de Javi Libera, si lo hizo, porque estamos hablando de algo que pasó hace mucho tiempo. Él no sabe nada de esto. No sabe si estaba con la esposa, si no estaba con la esposa, ¿por qué lo hizo? No sabe nada. Cero, directamente. Pero, lo ataca con esta situación. Y también por haber defendido a unos youtubers, que se habían metido con el tema de Jeremy... Estamos hablando de Auronplay y Villín, que él está hablando de que Javi Libera ha defendido a Auronplay y Villín, aunque realmente no los ha defendido del todo, simplemente depende de qué ha defendido a estas personas. Vargas, ¿vale? Y por haberse metido en temas... Y por haberse metido en temas neonazis, así es este personaje. Yo no sé qué tiene que ver, o sea, que Sarah Villín haya hecho como sus bromas, bueno, no, su humor negro de esa época con el tema de neonazi, ¿qué tendrá que ver? Que ella haya hecho este tipo de humor, que puede ser que al día de hoy no se vea bien, por supuesto. Pero en ese momento, todo el mundo lo hacía. No era nada raro. Y Javi Libera tampoco es que ha defendido ese tipo de cosas, porque él mismo ni siquiera los entiende. Él está defendiendo a la gente que está atacando a esas personas de cosas que son mentira. Pero él no está defendiendo a un neonazi. Él no está hablando... Él no se está metiendo en temas de nazis, que no tienen nada que ver. Y esa persona va y lo suelta, o sea, por eso les digo, va y lo suelta, ¿no? Y también por haber defendido a unos youtubers que se habían metido con el tema de Jeremy Vargas, ¿vale? Y por haberse metido en temas neonazis. Por haberse metido en temas... Metido en temas neonazis. Es este personaje. Luego vamos a leer... Así es este personaje. Los titulares y todo eso. Te habrá dado muchos miles de visitas el ser una persona tan ruin. O sea, te habrá dado muchos miles de visitas el ser una persona tan ruin. ¿Qué tiene de ruin defender a una persona? ¿En qué momento se metió en temas neonazis? Pero es que yo te juro, no entiendo... No entiendo cómo alguien puede decir ese tipo de cosas. ¿Qué tiene que ver? ¿Puedo tener un mes por presumir de que has puesto los cuernos a tu mujer? Supuestamente. Todo lo que está en redes... Podrás estar orgulloso de tus datos un mes. Podrás estar orgulloso de tus datos un mes porque has puesto los cuernos a tu mujer. ¿Por qué has puesto los cuernos a tu mujer? Supuestamente. A mí me da... Lo dice... El supuestamente... Ahí está totalmente con calzador. Porque lo dice simplemente porque si algún día tiene un problema legal... Bueno, hay dicho supuestamente. Pero lo dice con una firmeza que tú dices vamos, o sea, ese supuestamente... Ahí está de gratis. Y a vergüenza. A mí me daría vergüenza. O sea, dices supuestamente él ha hecho algo y seguidamente criticas como si él lo hubiera hecho. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Para qué está el supuestamente ahí? Totalmente vergüenza de sacar datos vendiéndome mi vida y presumiendo... Y dice... Para que escuchen un poquito. Diciendo de que no, que esos días había roto con mi mujer y podía hacer lo que quisiera. ¿En qué momento, cuándo Javi Libera ha vendido su vida? ¿En qué momento Javi Libera es un canal que vende su vida? ¿Cuánta gente conoce sobre la vida privada de Javi Libera? La gente como máximo sabrá quién es su esposa que tiene dos hijos y ¿cuánta y más información hay de su vida privada? ¿En qué momento vende su vida? Este señor sí vende su vida. Diariamente habla con toda su gente sobre su vida privada. Él sí la vende. Diariamente. Que su... Cualquier cosa que tenga que ver con su familia es parte de todos sus directos habla de toda su familia constantemente. Él sí vende por supuesto su familia. Pero Javi Libera ¿en qué momento ha vendido nada de su familia? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Me daría vergüenza. Totalmente vergüenza. Sacar datos vendiéndome mi vida y presumiendo... Vendiendo su vida. ¿En qué momento ha vendido su vida? De que no. Que esos días había roto con mi mujer y podía hacer lo que quisiera. Y también... Eso también es algo que dice... Vendiéndome mi vida... Dice... ¿En qué momento Javi está presumiendo presumiendo el haber roto con su mujer? ¿En qué momento está presumiendo esto? Él está defendiéndose en una acusación. Punto. ¿En qué momento se está defendiendo? ¿En qué momento está presumiendo algo de haber roto con su mujer? ¿En qué momento está presumiendo esto? Se ve la obligación de responder aunque casi no responde nada. Y aparte... ¿Y qué te importa? O sea... ¿Qué coño te importa a ti? Y presumiendo de que no. Que esos días había roto con mi mujer y podía hacer lo que quisiera. En fin. Y luego pienso... Yo no voy a ser como este cabrón. Yo no voy a destrozar la vida de nadie. Ni voy a... Yo no voy a ser como este cabrón. Yo no voy a destrozar la vida de nadie. Joder la vida de nadie. No voy a joder la vida de nadie. Como es este tío. Que te llamaron... O sea que Javi Oliveira ha destrozado vidas de la gente. Volvemos a escuchar. Y luego pienso... Yo no voy a ser como este cabrón. Yo no voy a destrozar la vida de nadie. Ni... ¿De quién ha destrozado la vida Javi Libera? Destrozado la vida de Javi. ¿De quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué momento? Y lo suelta, lo suelta así. Joder la vida de nadie, como es este tío. ¿Que te lleva a los ojos tristes? Sí, porque te lo buscas. Él, este señor, tantas veces se mete con el físico de la gente, ¿no? Y le han reclamado tantas veces que hace esto, pero cuando se meten con él, no le gusta. Pero a él le encanta meterse con el físico de las personas. Y le llama a Javi Libera, ojos tristes, porque se hizo una operación. Ojos tristes le llama. Metiéndose con el físico. Narices taponadas. Y no solamente esto, es que no solamente es esto, sino que también hay una persona en su directo que dice lo siguiente, y creo que eso es una de las cosas, aparte de lo del acosador, eso es una de las cosas más fuertes que dice. Lo siguiente. Y lo que tengo que enseñar y demostrar, porque tienes poca vergüenza de cuando tu madre estaba, eso es lo que yo escuchaba, y ahora es para, vamos. Por si acaso, el señor se está refiriendo a que Juanjo Bloch dice que Javi Libera lo atacó específicamente cuando su madre estaba mal y en el momento en el que lastimosamente la mamá de Juanjo Bloch murió. Y él dice, y es un mantra que lo ha dicho muchas veces, que Javi Libera intencionalmente hizo daño justo en ese momento para que la gente tenga más empatía por Juanjo Bloch y diga que malo es Javi Libera por meterse justo cuando la mamá estaba pasando por un mal momento. Para denuncia no, es para irse a Sevilla y ponerte detrás de un coche y pegarle con una tabla en la cara. O sea, el señor dice, es para irse a Sevilla ponerse detrás de un coche y darle con una tabla en la cara. El señor Él siempre lo que quería era que yo abandonase el canal. Y lo que dice Juanjo ni siquiera ni siquiera le dice stop, no diga esto, no, 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 no hable sobre ese tipo de cosas. No, 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 no. Él continúa. Deja que se diga una barbaridad y continúa. No tan tan pancho y continúa y dice no, él siempre quiso destruir mi carrera. Que lo dejase por agotamiento porque él dijo que no era que yo ponerte detrás de un coche y pegarle con una tabla en la cara. Ponerte detrás de un coche y pegarle con una tabla en la cara. Y este señor es Amador Moedano, ¿no? Otro señor muy famoso también. Muy, muy famoso de la televisión. Y así. Y Juanjo Bloch va y deja que diga esa barbaridad y ni siquiera le dice no digas esto, no, 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 no. Lo deja con toda tranquilidad para después decir y reforzar el argumento. Él siempre lo que quería era que yo abandonase el canal, que lo dejase por agotamiento porque él dijo que no estaba preparado y que soy una persona muy noble para esto y siempre ha intentado atacarme por ahí porque soy una persona demasiado... y eso es el problema que hubo y sinceramente a mí me parece muy, 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 muy asqueroso toda esa situación. Me parece muy mal toda esa situación porque una cosa es la crítica, una cosa es que tú eh... al final de cuentas estos son canales de salseo. Son... aunque Juanjo Bloch no critique a otro youtuber, él critica día tras día tras día tras día a otros famosos. La única diferencia es que no le gusta que lo critiquen a él. Pero claro, a mí me criticas y yo sal... yo... yo... en respuesta suelto barbaridades. Y yo sinceramente de... en sobre... al menos sobre este tema yo... todo mi apoyo a Javi Olivera porque esto no se lo merece. Nadie se lo merece. Nadie se merece este tipo de palabras. Nadie se merece que le digan ese tipo de cosas sobre uno. Eh... que se metan en tu vida privada. Que digan ese tipo de palabras y... o sea... y hace... y decir que Javi Olivera es... peor que lo que la... que todo lo que tiene que ver con ese famoso acosador. Guau. Sinceramente guau. Pero bueno. Esto es lo que pasó. Esa es el... la polémica enorme que se está generando en este momento. Todavía hay mucho... mucho revuelo por Twitter sobre toda esta polémica y a ver qué tal. Y... lo chistoso de todo esto es que al final no sacó la famosa prueba. Al final no sacó ninguna prueba. Pero bueno. Como siempre si te gusta mi canal suscríbete deja un comentario dale like y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. y Gracias por ver el video